Marvel, 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 una vez más, en verdad, esto es sorprendente, esto es increíble, lo han vuelto a hacer, mira El perfil de Twitter de Chadwick Boseman publica el trailer de Black Panther 2 y a Marvel, obviamente, le llueven las críticas Esto es Marvel, chicos, pero, obviamente, a ver, vamos a medir esto desde dos puntos y desde dos perspectivas, ¿vale? Dos ángulos diferentes, uno desde el ámbito, obviamente, moral y humano y otro desde el ámbito meramente empresarial Entonces, cuando nosotros dividimos, podemos tener dos visiones y dos perspectivas distintas Primero, obviamente, ¿qué fue lo que hizo, básicamente, Marvel o Disney? Muy simple, publicar el trailer de la película de Black Panther Wakanda Forever en el Twitter de Chadwick Boseman Su cuenta de Twitter oficial, ¿cuál es el problema? Que Chadwick Boseman falleció Chadwick Boseman ya no está vivo, este sujeto, pues, ya perdió la vida hace, ¿cuánto? Un año y medio, dos años aproximadamente Creo que tiene dos años que falleció Entonces, la gente se enojó muchísimo Miren, aquí pregunta, ¿debería Marvel, Disney, utilizar el Twitter de una persona fallecida para promover su película? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, no 74% de las personas votaron que no, ¿vale? 74% de las personas pensaron que esto era algo incorrecto e indebido y poco ético Si tú me preguntas, depende ¿Y por qué depende? Porque Chadwick Boseman no es la única persona fallecida que ha seguido posteando O al menos el único famoso que ha seguido posteando tras su fallecimiento Obviamente hay más cuentas de famosos que lo han hecho Ejemplo, David Bowie David Bowie tiene sus cuentas Ve, síguelo y te darás cuenta de que sigue publicando ¿Y David Bowie en qué año perdió la vida? ¿2015? Creo que perdió la vida de David Bowie O 2016 Creo que fue 2015 Entonces ya tiene varios años que David Bowie falleció En enero del 2015 Por ahí del 10 de enero 11 de enero Por ahí del 2015 Fue que David Bowie perdió la vida Entonces ya estamos hablando de varios años Pero su cuenta sigue activa Su cuenta sigue publicando ¿Tú sabes por qué lo sigue haciendo? De hecho, John Lennon, como te digo John Lennon, aquí está John Lennon perdió la vida Un 8 O por ahí Tanto de diciembre De 1980 En el edificio Dakota De Nueva York ¿Vale? El edificio Dakota Un sujeto llamado Mark David Chapman Que era un fan Un admirador Le dio 6 tiros Por la espalda Acabando con la vida de John Lennon Entonces John Lennon perdió la vida hace ¿Cuánto? 42 años casi 42 años Y aún así Este sujeto hoy tendría 81, 82 años 81 años tendría John Lennon si estuviera vivo Y aún así Su cuenta publica todo el tiempo Hace 13 horas tiene un tweet ¿Por qué sucede esto? Porque estas personas Ya no solo son personas normales Son empresas Sus nombres per se Son empresas Son marcas Por lo tanto deben mantenerse públicas Hay personas que siguen viviendo De la imagen de John Lennon Así como la familia de Chadwick Boseman Siguen viviendo De la imagen De él Es muy probable que Disney O Marvel Les haya ofrecido Un muy buen dinero Para que esta persona Haya posteado La publicación Ya después podremos pensar Si esto es o no es ético ¿Vale? Si esto es moral O no lo es Eso ya es Otro tema Si tú me preguntas No lo sé Yo no estoy tan convencido De agarrar Y poderte decir Que oh Que terrible No estoy tan seguro Claramente entiendo La otra perspectiva Entiendo de que A ver Marvel Es una empresa Que constantemente Nos habla de valores De derechos humanos De que ellos se preocupan Por la integridad De las personas Y que ellos Supuestamente Lo cual es falso Y lo vemos con Disney Y China Lo vemos constantemente Con el caso de China Pero ellos se venden Con esta imagen En la cual Supuestamente Ellos prefieren La integridad De las personas Antes Que el dinero Se nota mucho Con los trabajadores De efectos visuales También Con los empleados Se nota demasiado Pero bueno Este es el gran problema De la nueva polémica De Marvel Y de Disney Vamos a seguir leyendo Aquí un poquito Uno de los platos Fuertes de la Comic Con Celebrada en San Diego Este fin de semana Tuvo que ver Con el anuncio De las fases 5 y 6 Del MCU Esto copó Los titulares Pero lo hacía En base a haber Establecido Que la fase 4 Concluiría forzosamente Con Black Panther Wakanda Forever Una película Cuyo rodaje Ha sido realmente Convulso Y que aún así Estrenó un tráiler Espectacular Al ritmo De una versión De No Woman Cry El nuevo film De Ryan Googler Proponía Una aventura Cural Donde varias figuras De Wakanda Se enfrentaban A una amenaza común Entre estas figuras No estaba T'Challa De Chadwick Boseman Pero si Namor Y Riri Williams Vale El primer gran contratiempo De Black Panther Wakanda Forever Fue el fallecimiento De Boseman A causa De una enfermedad Que era una Enfermedad secreta Vale El prácticamente Si no me equivoco Nadie lo sabía El no lo reveló Y se supo hasta el momento En que perdió la vida La secuela de Black Panther Tuvo que buscar Otro tipo de enfoque Que en un primer momento Parecía pasar Por darle más protagonismo A su hermana En la ficción Shuri Letizia Bright Ha sido por su parte Foco De otros graves Percances En tanto A una lesión Que la mantuvo Fuera del set Durante meses Y a su posición Sobre el tema Del Del bicho Y del Del taca ¿Vale? Del taca A ver Esta mujer Leticia Bright Letitya Bright Creo que se pronuncia Es su a punto De perder la vida La vida del CD Es su a punto De perder la vida En el set de rodaje Casi no se ha dicho Casi no se ha comentado Pero en serio No es ninguna broma Cuando te digo Que La producción De Black Panther Wakanda Forever Ha sido desastrosa Realmente Por eso A ver El trailer Si fue muy bueno La verdad El trailer Por lo menos Nos dejó ver Que puede llegar A ser una muy buena Película Una película Que quizás valga la pena Una película Que quizás Llame la atención Y una película Que se va a estrenar En una fecha Espectacular Como lo es Mediados de noviembre 11 de noviembre Se estrena Una fecha Que es buenísima A nivel comercial Pero buenísima Es una de las mejores Fechas en las cuales Tú puedes estrenar Una película Entonces Claro que yo creo Que puede llegar A ser un rotundo éxito Creo Ya lo veremos Ya lo veremos Sabemos que está Muy cerca también Avatar Pero bueno Pero una vez Ha lanzado el trailer Con vistas A que Wakanda Forever Se estrene El 11 de noviembre Los conflictos No han acabado De hecho Hay una facción De los fans Muy conmocionada Por cierta decisión De Marvel Y es esta El revelar El trailer A través de la cuenta De Chadwick Boseman Y es que el trailer De Wakanda Forever Ha llegado En Twitter Publicado Dentro de la cuenta De Chadwick Boseman El actor que perdió La vida Antes de iniciar El rodaje Y al que va Dedicada la película Esto enmarca En varias declaraciones Esto se enmarca En varias declaraciones Del reparto Sobre lo importante Que ha sido Preservar el legado De Boseman Dentro del film Como Lupita Nyong'o Dijo Unas horas después Para The Hollywood Reporter Lupita Nyong'o Te recuerdo Que es nacida En Ciudad de México Pero Es de ascendencia Nigeriana ¿Vale? Creo que es Nigeriana Han sido años Muy duros Para todo el mundo Para nosotros Como reparto Haber perdido A nuestro rey Chadwick Boseman Fue mucho Para procesar Y en muchos sentidos Todavía lo estamos Procesando Cuando pierdes A alguien No sé cuándo Dejas de echarlo De menos Fue muy terapéutico Me devolvió La esperanza A hacerla Y creo que Hemos ampliado El mundo de Wakanda De una forma Que dejará A la gente Boquiabierta Por mucha Relevancia Que acogiera Busman En la producción Confirmada Con la decisión De no reemplazar A su personaje Con ningún actor Es bastante Cuestionable Emplear El perfil De una persona Fallecida Para promocionar Tu película Y así Lo han hecho Notar Varios tuiteros Recurriendo A la eficaz Herramienta Del tweet citado Este sketch Sale en The Voice Y no Me sorprendería Una empresa Utilizando la cuenta De un actor Fallecido Para promocionar Una película Escribió El youtuber Jordi Maquiavelo Si es cierto Ahora bien Este es Un comportamiento Inusual En la cuenta De Boseman No exactamente El perfil Del actor De Black Panther Publicó El 29 de agosto Un comunicado Informando su fallecimiento Y se tiró cerca De un año Sin volver a tuitear Cuando volvió En mayo Del 2023 Lo hizo Lo hizo para felicitar A los estudiantes Graduados De la universidad Chadwick Boseman Ha vuelto a hacerlo En el aniversario Del fallecimiento Y este mismo julio Para celebrar La nominación Póstuma De Boseman Al Emmy Por poner El episodio What if Hay una duda Razonable De que esta cuenta No la lleve Marvel Sino familiares Del intérprete Pero en cualquier caso No deja de ser Una jugada siniestra Yo creo que si la llevan Familiares Vale Esta cuenta Es llevada por familiares Obvio Pero Para aclarar Estoy casi seguro De que Marvel Le pagó plata A los familiares O le dio dinero Obviamente Para que ellos Hagan esta publicación Va Y los familiares Por obvias razones Se aceptaron Y estoy seguro De que Chadwick Boseman Les habrá dicho El anonimato Que obviamente El tenía Porque el tenía Una vida muy distinta A la que el contaba Es decir El tenía una vida Un estilo de vida Que nos mostraba O que solíamos ver Ante las cámaras Pero en realidad Era una persona Que tenía una enfermedad Y que estaba luchando Muy arduamente Contra ella Entonces obviamente Estamos hablando De alguien muy privado Y muy reservado Muy pero muy reservado Impresionante ¿No? Entonces Pues si tu me preguntas Yo tengo opiniones Encontradas Obviamente es poco ético Y muy hipócrita Por parte de Marvel Esto es una realidad Lo es O sea No lo vamos a negar Pero tampoco es algo Que a mi me sorprenda En el sentido De que Hay muchísimas cuentas De muchísimos famosos Fallecidos Que lo hacen Constantemente Entonces Te recuerdo Esto ya son más Que personas Ya no son solo personas Sino que además Son una marca Y como marca Hay cosas Y hay decisiones Que se deben tomar A pesar de que No sean del todo éticas Yo creo que Chadwick Boseman Hablando con sus familiares Les habrá dicho Que acepten hacer Todo este tipo de cosas Por obvias razones Por una cuestión Meramente económica Y monetaria Yo pienso Personalmente Y bueno Espero que hayas disfrutado Este video Ya lo has visto Chadwick Boseman Sacando un tweet Desde el más allá Increíble Pero cierto Y bueno Nos vemos En la próxima